Y nuestro amor falleció sin razón, baby, quisiera volver a aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo sin tu amor Big Boy, su nombre despila Gustavo Roy Díaz, fue uno de los primeros boricuas en grabar reggae en español La canción y única canción más exitosa Mis Ojos Lloran Por Ti en el año de 1996, que nos puso a cantar a todos Hoy en día de este cantante se sabe poco y de su carrera mucho menos Mando Páez más conocido como Dragón y Donny Caballero como Caballero Estos cartageneros estuvieron juntos por más de 10 años con sus éxitos como Fruta Prohibida, que fue uno de sus mayores hits Deciden separarse y arrancan como solistas y al día de hoy nadie sabía que seguían cantando porque ya no pegan una Chino y Nacho, después de su participación con el grupo Calle Ciega es cuando deciden iniciar como dúo Y es ahí donde empieza su gran éxito Este dúo venezolano fue ganador del Grammy Latino Británico Y después de 10 años de carrera deciden separarse Jesús Alberto Miranda Chino y Miguel Ignacio Mendoza Donati Nacho Para luego continuar sus carreras por separado donde solo han sido visibles Haciendo participaciones con otros artistas del género urbano Fernando Cosquilluela Suárez, cantante y compositor puertorriqueño de rap y reggaetón Inicia en el año 2006, estuvo en el álbum recopilado de Don Omar Bandoleros con la canción Vamos a Darle Este señor ha tenido problemas legales de violencia de género con su expareja Por lo único que se le escucha, porque como cantante muy poco reconocimiento tiene actualmente William Omar Landrón Rivera, más conocido como Don Omar Cantante puertorriqueño, conocido por ser uno de los precursores del reggaetón Ha grabado a lo largo de 14 años de trayectoria, tiene su propia compañía llamada El Orfanato Actúa en el cine en la saga de Rápido y Furioso 4, 5 y 8 Rakín y Ken White Un dueto puertorriqueño que se forma en el año 2003 por José Nieves Rakín y Kenny Rubén Vázquez Ken White Empezaron su carrera en el año 2003 bajo la tutela de Chencho por parte del dúo de Plan B En el año 2013 Pina Records anuncia la separación del grupo como dúo y la publicación de álbumes como solistas Pina Records demostró ser muy importante en el éxito del dúo ya que les ofreció la oportunidad de trabajar con Don Omar, Daddy Yankee, Luis Fonsi, David Bisbal y Sayoni Lennox, Yandar y Justin Este grupo formado por Oscar Andrés Gutiérrez Yandar y Juan Esteban Castañeda Justin, originarios de Medellín, inician su carrera en el año 2005 Se dieron a conocer por sus sencillos como Creepy Creepy, Solo es Mejor y Te Pintaron Pajaritos en el Aire En el 2012 unen sus voces con Andy Rivera, con sus sencillos Te Pintaron Pajaritos En el 2018 hacen una composición con Alejandro Fernández y Sebastián Yatra, con el tema Contigo Siempre En el 2019 comienza una gira por España y Ecuador con su sencillo Cuéntale Peagolpe, conformado por Pequeño Juan y Mr. Deck, son reconocidos por canciones como Y no sé cómo se llama, Estar enamorado y Se queda en la discoteca Es una agrupación antioqueña conocida en Colombia como una de las mejores en su género de hip hop y reggaetón Fueron un grupo de cuatro y terminaron siendo solo un dúo Este grupo ha realizado más de un centenar de conciertos en Medellín y otras ciudades de Colombia Han compartido tarima con artistas puertorriqueños como Raquín y Kenway, Héctor el Fader, Plan B, Tito el Bambino y Huisin y Yandel Rafael Castillo, más conocido como De La Ghetto, nació en Nueva York Es un cantante estadounidense de ascendencia dominica puertorriqueña Comienza su carrera como miembro del dúo Arcángel y De La Ghetto, a mediados de la década de los 2000 Antes de empezar su carrera como solista, Rafael Castillo nació en el Bronx en Nueva York y se mudó a Puerto Rico a los 8 años de edad En el 2004 formó a Arcángel y De La Ghetto y en el 2005 debuta con la canción Traficando a mi manera En el 2006 Arcángel anuncia su retiro para dar inicios como solista debido a esto de La Ghetto arranca como solista también Y aparece al año siguiente en dos sencillos en el remix de Siente el Boom, de Tito el Bambino Y una colaboración con Jowell y Randy en La Sensación del Bloque Y Carlos Calderón, Rosario de Puerto Rico, es un cantante de reggaetón más conocido como Tego Calderón Es uno de los pilares de este género por sus letras sociales y sus clásicos en la década de los 2000 En el año 2002 publica su primer álbum llamado El Abayarde El álbum vendió más de 50.000 copias en su lanzamiento, lo cual fue un récord en ventas En el año 2003 aparece en el Madison Square Garden en Nueva York En el año 2005 Calderón firmó un contrato entre Atlantic Records y su propio sello independiente En el año 2007 publica su tercer álbum titulado El Abayarde Contraataca Que tenía colaboraciones con Residente Calle 13, Randy, entre otros Aunque es un artista de reggaetón, afirma que le gusta todo tipo de música Ahora se dedica solo a los conciertos y de vez en cuando se le ve peleando con alguno de sus fans Juan David Álvarez Fernández, más conocido como Jay Álvarez, es un cantante puertorriqueño Con su tema La Pregunta ocupó la posición número uno en varias listas de éxito en Latinoamérica Llegó a las mejores posiciones de radio en Estados Unidos y Puerto Rico Su música fue inspirada por el hip hop, su trabajo atrajo la atención de artistas como Arcángel, Daddy Yankee, entre otros En agosto de 2011, con sus 27 años de edad, lanza su primer álbum discográfico titulado Otro nivel de música Que contó con 20 temas, incluyendo el tema La Pregunta En 2014 lanza su nuevo álbum, The Camino Palacima La producción se compone de 15 canciones con colaboraciones de Zion en el tema Quiere Llegar En 2016, ahora denominado el presidente, publicó su quinto álbum, Jay Álvarez, desde Puerto Rico Live El señor cometió un gran error garrafal de pelearse con el Big Box, con el papá de los pollitos del género urbano Nada más ni nada menos con Daddy Yankee Fráin David Fines Nevares, puertorriqueño, más conocido como Tito el Bambino o Tito el Patrón Junto con Héctor el Father, formó parte del dúo Héctor y Tito, desde 1996 hasta el 2004 El dúo inicia su carrera en la época de los 90, más conocido como Los Bambinos En el año de 2006, Tito lanza su primer álbum como solista llamado Tough of the Line Donde contó con la participación de Don Omar y Daddy Yankee, entre otros En este álbum tuvo el hit Siente el Boom En el año de 2007, lanza su segundo álbum titulado Is My Life, con colaboraciones con Rakini y Ken White Ya en el 2009, lanza el álbum titulado El Patrón, donde obtuvo otro gran éxito, El Amor En el 2012, lanza su quinto álbum llamado Invicto Ojalá les haya gustado este video, por favor den un like bien grande y nos vemos en la próxima